Hola Buenos días ¿Es el enemigo? Que se ponga Hola soy yo Uy una pregunta Vaya hasta que mañana A que hora Joder A las 7 estoy bienvenido Pues es por la tarde Bueno después de las 7 Vale ok Oye otra cosa El espía que nos habéis mandado El chicano vestido de la carterana Si Que se ha llevado en plano el polvorín Que lo devuelvo Que solo tenemos uno no encontramos polvorín Joder pues que haga una fotocopia Vale Ah otra cosa ¿Cuánto vaya a venir? Joder Aquí tenemos 25 Bueno mira nosotros las disparamos Y vosotros las repartís ¿Vale? Venga En eso quedamos Gracias Buenos días Buenos días Fulano Si soy Juan Castillo ¿Qué tal? Buenos días De vídeo Mire, me voy a dar su teléfono y me engano ¿Qué puedo hacer con usted? Juan Castillo Juan Castillo De vídeo Sí, yo hago vídeo Sí Fulano Siempre sé que tiene negocio aquí en el Cantarilla Enfrente del supermercado Nada, pues a ver el vídeo que quiere hacer usted ¿Cómo lo planteamos? No, vídeo de boda ¿Es que es en casa? No, vídeo Será el vídeo de la empresa No, de la mía No, de la suya Juan Castillo No, Juan Castillo soy yo Le doy por el lado ¿Esto es fulano? Sí No, me engano Vamos a ver Me ha dicho Venga Llama a fulano Que quiere hacer un vídeo Yo sé No, el vídeo lo hago yo Juan Castillo Sí No, Juan Castillo fulano No, Juan Castillo No, no Ah, ¿ahora se acuerda de que no es fulano? Sí Entonces, ¿qué? No quiere vídeo No No Si quiere yo le hago un vídeo O sea que no Pero usted fulano, ¿no? ¿Seguro? Venga, pues nada Lo que usted quiera Venga Un saludo Muchas gracias Acabáis de oír dos esquestes telefónicos El primero suscrito por el genial Gila Que es muy divertido Y este segundo Que no tiene ninguna gracia Buenas tardes Gracias Buenas tardes Gracias Buenas tardes Aplausos